Música Tenemos que hablar de un gran metepata, alguien al que le encantan los charcos, como es Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Ha dicho unas declaraciones que ahora vamos a escuchar, sorprendentes, unas declaraciones que dan un poquito de vergüenza ajena, teniendo en cuenta lo que ha sido la gestión de García Paje en Castilla-La Mancha, incluso que ha sido hasta criticado por los propios sanitarios de esa región. Vamos a entrar en materia con alguien que conoce muy bien aquello, como es la diputada nacional por Toledo del Partido Popular, Carmen Río Lobos. Carmen, un placer, gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Luis, es un placer estar con todos ustedes. Bueno, quiero que escuche las declaraciones, sé que las ha escuchado, pero para el que no las ha escuchado no sabe lo que hablamos. Vamos a escuchar a García Paje ayer intentando arañar unos votos a costa del sufrimiento y del dolor de muchos familiares en Madrid. Vamos a ello. Región, en el 80% de los casos que nos han llegado vinieron todos de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid. Nos irán bien o mal, en función sobre todo de lo que se controle o se descontrole en Madrid. Esta es la realidad. Más allá de colores políticos y más allá de gobiernos. Y en esto vamos a hacer un esfuerzo por seguir con una línea de trabajo, de coordinación, de colaboración mutua, pero en donde tenemos que tomar decisiones y tomar medidas, porque la relación es verdaderamente tremenda. De hecho, ni se imaginan hasta qué punto hay gente de Madrid que se está empadronando ahora en Castilla-La Mancha. Y que mañana, no digo pasado, mañana, ya nos están reclamando plaza escolar. El señor Page ha demostrado dos cosas. La primera, que está haciendo un seguidismo lamentable de la estrategia que ha planteado el señor Sánchez de ir sistemáticamente, de una forma rastrera y además mendad, contra el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y contra los madrileños, por supuesto. Demuestra también que tiene bastante cinismo a la hora de explicar las cosas, porque todos sabemos que en este momento hay una campaña de carácter turístico, de atracción de ciudadanos madrileños para que visiten Castilla-La Mancha. Y luego demuestra también que es bastante cobarde, porque, y le voy a explicar, creo que el peor gestor de la pandemia de toda España ha sido Castilla-La Mancha, porque hemos liderado los rankings de números fallecidos por 100.000 habitantes, de número de contagiados por 100.000 habitantes, de número de exceso de mortalidad, que de las, me parece que había 20 regiones de todo Castilla-La Mancha. En los mayores de 74 años, el segundo puesto después de Cataluña. Exactamente, pero es que aparte de ese dato, en las publicaciones de Eurostar se ha visto que de las 20, me parece que eran 20 provincias o regiones más afectadas por exceso de mortalidad, de toda Europa, había de los 10 de España, que había 10 españoles, tres eran de Castilla-La Mancha, tres provincias de Castilla-La Mancha. Hemos tenido el ranking en Albacete, en Ciudad Real. Y el señor García Page, ¿sabe usted a lo que se ha dedicado, en lugar de hacer las cosas bien, qué es lo que tenía que hacer? Pues a culpar a todo el mundo. Primero culpó a los profesores, porque dijo cuando cerraron las universidades los rectores, que se trataba de que se querían ir los profesores 15 días de vacaciones. Después culpó a los médicos, usted recuerda esas fotos horribles de los sanitarios con EPIs, que eran sacos de abono, sacos de abonos y de fertilizantes que recorrieron el mundo, eran de profesionales de Castilla-La Mancha, y los culpaba porque decía que no trabajaban y que estaban haciendo fotos y vídeos de los colapsos de las urgencias. Después culpó a las residencias de mayores, diciendo que es que los que estaban en las residencias eran gente muy mayor, que eran viejecitos, que no eran válidos y que por lo tanto se iban a morir de una forma o de otra, a lo mejor de una gripe cualquiera. Después culpó a los alcaldes de no hacer nada, cuando los alcaldes de Castilla-La Mancha han hecho un trabajo extraordinario, desinfectando, apoyando la atención a domicilio, en las residencias de mayores, en las personas que estaban contagiadas, han hecho un trabajo excepcional. Y luego ya ha llegado a decir que bueno, ya contaremos los muertos, ¿cómo que ya contaremos los muertos? Oiga, los muertos por esta pandemia, son más de 3.000 en Castilla-La Mancha. Hay miles de familias afectadas que lo han pasado muy mal y tienen derecho a que una administración como la autonómica les diga cuántos son y por qué han fallecido. Y también ese exceso de mortalidad. Y ahora ya, como no tenía a quién culpar, culpa a la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que el señor García Page lo que tenía que haber hecho era haberse quedado trabajando durante todo el mes de agosto en Castilla-La Mancha para hacer tres cosas. Primero, planificar y que no hubiera los rebrotes que está habiendo y los confinamientos que están teniendo que haber en determinados municipios de Castilla-La Mancha, haciéndolo bien. Segundo, preparar el inicio del curso escolar, que está siendo caótico. Y tercero, dedicarse a hacer lo que había pedido el líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que es una comisión de trabajo, como se hizo en el mes de julio en el Congreso de los Diputados, para la reconstrucción de Castilla-La Mancha. Había 100 colectivos de Castilla-La Mancha, de empresarios, sindicatos, asociaciones de mujeres, colectivos de todos los ámbitos, colegios profesionales, que querían comparecer en las Cortes de Castilla-La Mancha a lo largo del mes de agosto para explicar cuáles eran sus propuestas para la mejora de la situación en cuanto a la recuperación de Castilla-La Mancha. ¿Y sabe usted lo que ha hecho el señor García Page? Largarse de vacaciones para ponerse moreno, igual que el señor Sánchez, durante un mes. Y ahora tenemos un comienzo del curso escolar lamentable. Y hoy mismo, leía hace cinco minutos, cómo el Colegio Consejo General de Médicos de Castilla-La Mancha reclamaba más recursos para la atención primaria, que es la que está en este momento abordando todo el tema de los rebrotes, y ponían los pelos de punta las cosas que decía el Consejo General de Profesionales Sanitarios. Pedían más recursos para la atención primaria, tanto de profesionales sanitarios como, por ejemplo, de medios tecnológicos, de líneas. Fíjese usted una cosa tan sencilla como líneas telefónicas, porque hay personas que están denunciando en las redes sociales que se pueden tirar toda una mañana llamando por teléfono a su centro de salud para coger hora para que le atienda telemáticamente su médico de atención primaria, y son incapaces de contactar. Entonces, la situación que se está viviendo es dramática. ¿Por qué? Pues porque en un centro de salud donde a lo mejor había seis administrativos para coger el teléfono, hay dos porque hay cuatro que están o han estado de vacaciones. Y al final la situación ha sido un auténtico caos. Pero es que no solamente hemos tenido problemas de atención para evitar los rebrotes a las personas que llamaban a los centros de salud, es que hemos tenido problemas por el retraso en los diagnósticos y en los análisis de PCR. Es que hay personas que yo conozco que han tardado ocho días en dar el resultado. Y durante ese tiempo, fíjese usted, si eran positivos, sus contactos no estaban ni controlados, ni en cuarentena, ni haciendo el aislamiento necesario. Realmente ha sido un auténtico desastre. Es decir, todo lo que ha ocurrido durante la pandemia en Castilla-La Mancha es responsabilidad del gobierno de Castilla-La Mancha, del señor García Pagé y de los chapuceros que son. Y lo que está pasando ahora con los rebrotes es responsabilidad única y exclusiva del gobierno. Y lo que tiene que hacer es, en lugar de quererse esconder detrás de los profesores, detrás de los sanitarios, detrás de Madrid o detrás de tal, y hacer seguidismo, un seguidismo baboso detrás del señor Sánchez, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y hacer las cosas bien en lugar de las chapuzas que están haciendo en el reinicio del curso escolar, en lugar de intentar ser opaco y no dejar que la sociedad castellón-mechega en una comisión de investigación abierta cuente lo que necesita esta región, o en lugar de dedicarse a criticar a los demás. También hay que tener mucha cara, Carmen, para criticar a la Comunidad de Madrid cuando antes del verano Castilla-La Mancha hizo una campaña de turismo en el metro de Madrid con carteles, invitando a los madrileños a ir a Castilla-La Mancha. Lo cual, por supuesto... Claro, pero usted piensa que también... Está muy bien, pero hay que tener mucha cara después del verano, venir a decir que nos han... No, pues es un gesto de madrileonofobia, al fin y al cabo. Claro, no, no, claro. Bomba radiactiva vírica. Pero fíjese usted que hay miles, yo diría cien miles, de ciudadanos castellano-mechegos que viven en Madrid, que tienen su casa en Madrid y que llevan muchos años viviendo en Madrid, pero que tienen su vivienda familiar para pasar los fines de semana o el verano en Castilla-La Mancha. Porque como en Castilla-La Mancha no tenemos todas las oportunidades de desarrollo de trabajo que necesitamos, nos tenemos que ir a trabajar a algunas otras comunidades autónomas. Entonces, en ese sentido es que hay cientos de castellano-mechegos que viven en Castilla-La Mancha, perdón, que viven en Madrid, pero que tienen su vivienda, su segunda vivienda en Castilla-La Mancha y que, lógicamente, muchos de ellos han estado viniendo a su casa, a su segunda casa o a la casa de sus padres de nuestra comunidad autónoma. Yo creo, sinceramente, que la actitud del señor García Page es lamentable. No hay ningún periodista ni ningún medio de comunicación a nivel nacional ni ninguna persona de Castilla-La Mancha y de Madrid que no lo haya criticado porque es absolutamente lamentable. Yo creo que es cínico y cobarde. ¿Qué quiso hacer, Carmen? ¿Apuntarse un tanto con Pedro Sánchez? Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, el señor Emiliano García Page no tiene capacidad para llevar a cabo la gestión que tenía que estar llevando a cabo en Castilla-La Mancha. Entonces, ha intentado siempre derivar todas las responsabilidades. Y ahora se ha puesto de moda meterse con el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y dice, pues yo me apunto. Usted sabe que él es bastante oportunista y cínico. Entonces, es oportunista y, fíjese usted, él ha estado criticando al gobierno de Podemos, a los podemitas, metiéndose con ellos. De hecho, fíjese usted, en la última campaña electoral de las autonómicas, él dijo que jamás, bajo ningún concepto, pactaría con Podemos. Luego, pactó con Podemos, lo metió en el gobierno, estuvo con Podemos. Y, en fin, ella ha dicho siempre una cosa y la contraria. Y nosotros pudimos ver algo que nos parecía increíble, que pensábamos que nunca íbamos a ver. Era un vicepresidente de Castilla-La Mancha, cuando estábamos con toda la crisis de Cataluña, irse a visitar, que era el líder de Podemos de Castilla-La Mancha en ese momento, y era vicepresidente del gobierno, irse a visitar a los independentistas catalanes en Cataluña. Es decir, que realmente el señor García Page utiliza muchísimo el cinismo y utiliza mucho las contradicciones. Dice una cosa, dice que defiende la Constitución española, que defiende la Unidad de España, etcétera, etcétera, pero luego, a la hora de la verdad, si tiene que hacer concesiones, las hace sin ningún escrupulo. Pues sí. El nombre de este vicepresidente es José García Molina, ¿verdad? Exacto, exacto. José García Molina, que se fue a Cataluña justo cuando estaba la máxima crisis en relación con el reprendum. A denunciar la vía represiva, la vía represiva contra... Exacto, exacto. Bueno, todos sabemos la actitud de Podemos. Es decir, que es que lo que está pasando ahora a nivel de España, donde tenemos un gobierno Frankenstein con ministros desaparecidos de Podemos que no han hecho prácticamente nada, ni va a hacer nada, ese gobierno hipertrofiado con 23 ministros, incluido el presidente del gobierno, que es con 14 que tenía Rajoy y que funcionaba muchísimo mejor, hizo muchísimo mejor las cosas, pues bueno, eso ya lo hemos experimentado en Castilla-La Mancha. Un gobierno con dos consejeros, eran dos diputados y dos consejeros, y los dos consejeros no hicieron absolutamente nada en toda la legislatura. Y ahora a nivel de España, pues está pasando lo mismo. Carmen, ¿qué pasa? Porque mientras Madrid tuvo que buscarse la vida abriendo el IFEMA e implementando ahí 500 camas, en Toledo hay un hospital muy grande con 800 camas que sigue sin inaugurarse. No sé si Paco está esperando a que termine la pandemia para... Claro, claro. Es una de las cosas que hemos criticado siempre y que nosotros hemos preguntado además en el Parlamento al ministro Illa, ¿cómo es posible que tengamos en Toledo? Según ha dicho el señor García Page, porque ya es el cuarto public reportaje que se hace, en teoría, hace más de un año ya se lo hizo, con las camas, las habitaciones ya preparadas y tal, un hospital con más de 853 camas, 25 quirófanos, uvis y que está prácticamente en ave a 20 minutos de Madrid y, sin embargo, lo ha mantenido cerrado a lo largo de toda la pandemia con las necesidades que había en Castilla-La Mancha y, desde luego, sin ofrecérselo a nadie de las comunidades autónomas limítrofes que se podía haber hecho. Yo creo que el señor García Page está demostrando en esta pandemia que es un incompetente manifiesto, que no ha sido capaz de controlar la pandemia en su fase más aguda, que no ha sido capaz de evitar los rebrotes en Castilla-La Mancha porque no ha hecho las cosas bien, porque no ha explicado a los ciudadanos lo que hay que hacer, porque no ha hecho una campaña de publicidad para que los ciudadanos sepan cómo tienen que protegerse y ahora tenemos un nefasto inicio del curso escolar y una situación económica, que es una de las consecuencias de la crisis sanitaria y que vendrá después una grave crisis social donde el señor García Page no está haciendo nada. Fíjese usted, antes de irse de vacaciones a ponerse moreno como el señor Sánchez, que es el más morenazo de toda España, el señor García Page hizo una especie de, bueno, voy a hacer un acuerdo con ciudadanos y algo también con los empresarios, pero en realidad no hay un plan de recuperación económica para Castilla-La Mancha con la gravísima situación de desempleo que tenemos y con muchísimos sectores, como es todo el sector turístico, que lo está pasando fatal. Imagínese usted ciudades tan turísticas como Toledo o como Cuenca, es decir, es una región de muchísimo turismo de interior, donde hay una bajada del turismo en ciudades como Cuenca y Toledo realmente espectaculares, con muchísimos hoteles, con muchísimos restaurantes, con muchísimos negocios complementarios y la gente lo está pasando francamente mal. Y el señor García Page, fíjese usted, así como ha hecho seguidismo vergonzante y cobarde de las cosas del señor Sánchez, no le ha exigido al señor Sánchez los recursos económicos necesarios tanto para la sanidad de Castilla-La Mancha como para mejorar la educación de Castilla-La Mancha, como para tener los recursos necesarios para abordar la situación que estamos viviendo, que es dramática desde el punto de vista económico, o para pedirle que bajen los impuestos. Lo que sí ha hecho, junto con sus alcaldesas, es pedirle al señor Sánchez que quite a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha los ahorros que tienen y que los necesitan para la recuperación económica y para la atención a las personas que lo van a pasar muy mal en todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha donde se está incrementando junto con las ciudades el paro. Eso es lo que hemos estado observando del señor García Page, que no es capaz de exigir nada, ni infraestructuras. Fíjese usted, le voy a poner un ejemplo. En Talavera de la Reina, llevamos esperando el AVE desde que lo prometió el señor Zapatero para el año 2010. Estamos en el 2020. Tenía que haberse presentado el estudio informativo en el mes de julio del 2018. Y estamos a finales del 2020. Y ni el señor Avalos lo ha presentado, ni se le espera que lo vaya a presentar, porque se lo estamos reclamando permanentemente y no lo hace. Pero es que tampoco lo hace el señor García Page. Y sabemos que el AVE, Madrid-Extremadura, que es el que pasa por Talavera de la Reina, es una prioridad de la Unión Europea porque es el eje atlántico y que tenemos el peor tren convencional, el tren de la vergüenza, de toda España. Aunque es una auténtica vergüenza. Cuando no tiene una avería, tiene dos. Y cuando no tiene tres, y cuando no deja a los viajeros tirados. Bueno, pues frente a eso, hubo otros temas. Fíjese usted, le voy a poner otro dato de Talavera de la Reina. Se han reducido de una forma dramática las conexiones, el número de autobuses que comunican, por ejemplo, Madrid con Talavera de la Reina. Y es en este momento el único medio de comunicación de una comarca muy importante, que sumará casi 200.000 habitantes, entre Talavera y sus municipios de alrededor, más las conexiones con Toledo y con Ávila y con Extremadura. Bueno, pues el señor García Page todavía no ha pedido al gobierno de España, que es responsable de las concesiones de los autobuses intermunicipales e interprovinciales e interautonómicos, que se mantengan y se restablezcan las conexiones. O, por ejemplo, yo me reuní el otro día con los empresarios de Talavera de la Reina y reclaman la plataforma logística de Talavera de la Reina que la íbamos esperando años. Y el señor Ábalos, que está más pendiente de otras cosas que de lo que tiene que hacer, que es su trabajo promoviendo infraestructuras que generen empleo y riqueza en nuestro país, pues no ha recibido la llamada del señor Page reclamándole la plataforma logística, por ejemplo, para Talavera de la Reina. El señor García Page es un auténtico desastre desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista económico. Una auténtica vergüenza. Bueno, pues lo sentimos muchísimo por nuestros queridos castellanos manchegos. Ojalá esa pesadilla acabe pronto, pero insistimos desde aquí, no podemos permitir que se haga política de forma tan rastrera, tan ruin y jugando con algo tan delicado. Nosotros vamos a seguir trabajando. Nuestro presidente Paco Núñez ha estado a lo largo de toda la pandemia reuniéndose con más de 200 colectivos. Ha presentado un plan de más de 200 propuestas para la reconstrucción de Castilla-La Mancha. Ha estado todo el mes de agosto y nosotros también reuniéndonos con colectivos y vamos a seguir trabajando. Porque desde luego esta tierra no se merece a un presidente tan cínico, tan cobarde y que es el peor gestor de la pandemia de toda España. Carmen Río Lobos, diputada nacional por Toledo. Un fuerte abrazo. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.